La vacuna para combatir el SIDA continúa siendo en el siglo XXI una de las metas principales de la investigación médica. La enfermedad afecta a 30 millones de personas, localizadas sobre todo en países en vías de desarrollo, y cada año aparecen 3 millones de infectados más. Los tratamientos antirretrovirales son efectivos pero también caros. Se calcula que el gasto farmacéutico por infectado por el SIDA asciende a 9.000 euros anuales. Por ello, una de las líneas de investigación más atractivas es la vacuna terapéutica. Dicho de otra forma, conseguir que el propio organismo genere permanentemente células que erradiquen el virus. Un equipo de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, integrantes del proyecto IVACAT, ha dado un paso fundamental para lograr la vacuna terapéutica. El trabajo de estos médicos, publicado en la revista Journal of Infectious Diseases, demuestra una reducción de la carga viral en la mayoría de los pacientes. La vacuna terapéutica definitiva está más cerca. Nosotros, en el servicio aquí de infecciones del Hospital Clínico, tenemos un grupo de investigación amplio en SIDA. Y hace ya más de cinco años decidimos que una de las líneas de investigación sería la inmunopatogenia y el posible desarrollo de vacunas terapéuticas o de vacunas preventivas contra el VIH. Unos tres años más tarde, en el año 2008, constituimos un programa de investigación aquí en Cataluña que se conoce con el nombre de IVACAT. Una parte importante de nuestro potencial de investigación se eligió que fuera vacunas y lo mismo en Irsigaxi. La razón de ello es que posiblemente en el campo del SIDA en el año 2011 quedan dos cosas por hacer. O sea, los tratamientos están solventados, están en gran parte solventados. Y lo que queda por hacer es o bien erradicamos el virus, que esta es una posibilidad en la que se está investigando, o bien que creamos o descubrimos una vacuna terapéutica para que los pacientes no tengan que hacer un tratamiento durante toda la vida, que es lo que está ocurriendo en el momento actual. La infección por el VIH es la única enfermedad infecciosa que tenemos que tratar toda la vida para que funcione, ¿no? Y por tanto tratar de descubrir un inmunógeno, una vacuna terapéutica, le podemos dar el nombre que queramos, para que el tratamiento no tenga que prolongarse durante toda la vida, pues es una necesidad obvia y algo que mejoraría sustancialmente las cosas. Esta vacuna lo que pretende es aumentar la inmunidad del propio enfermo contra el virus para que lo pueda controlar sin necesidad de tomar antirretrovirales, sin necesidad de tomar medicación antirretroviral. Lo hacemos con las, utilizamos células dendríticas del propio paciente que las cultivamos en el laboratorio en condiciones de máxima esterilidad y seguridad y luego utilizamos el propio virus del paciente que lo inactivamos para que no sea infeccioso y entonces cargamos las células dendríticas con este virus del propio paciente que está inactivo, muerto y lo inyectamos esto, que es lo que inyectamos al paciente. La vacuna consiste en sus propias células dendríticas y su propio virus muerto con la idea de que vayan a presentarlo a los linfocitos que están en los órganos linfoides y entonces estimulen una respuesta que llamamos de células citotóxicas para que pueda controlar al virus. Lo que demostramos es que los pacientes que recibieron la vacuna controlaron el virus tres veces mejor que los pacientes que no recibieron la vacuna, es decir, un paciente que tenía 30.000 virus pues bajaba a 10.000 virus, un paciente que tenía 100.000 virus pues bajaba a 30.000 virus, mientras que los pacientes que no recibieron vacuna en la carga viral no cambió, incluso aumentó, que es lo que suele pasar en pacientes que no toman tratamiento antirretroviral. Pero además esto se asoció a una mejora del sistema inmunitario, una mejora de las defensas, de tal manera que aquellos pacientes que mejoraron más las defensas son aquellos pacientes que controlaron mejor la carga viral. Ahora lo que estamos haciendo es un siguiente proyecto que es un proyecto de futuro en el sentido de que todos los pacientes que se han incluido en la segunda fase son pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral, por lo tanto en una situación mejor que la situación anterior de los pacientes que estaban sin tratamiento. Solo se comercializa esta vacuna si demostramos que alguno de los pacientes o un tanto por ciento de los pacientes queda con cara viral indetectable, es decir, somos capaces de eliminar del todo el virus durante un tiempo determinado, como hace el tratamiento antirretroviral. Si esto no lo conseguimos habrá que seguir investigando para ver si la vacuna funciona o no. Es un pequeño paso, es importante porque demuestra que el sistema inmunitario es capaz de controlar el virus y inicia un camino, pero ni con mucho estamos en una situación de decir que tenemos la vacuna del SIDA, pero estamos muy lejos aún de esto.